Y en el ámbito social, en el ámbito social es cuando se hace más necesario que nunca que en Canarias surjan muchos César Manrique más comprometidos con la defensa de nuestros valores naturales y menos entregados a multinacionales especulativas con Canarias. César en su momento tuvo una visión, una visión muy importante para nuestro futuro. César logró hacer pedagogía para que por encima de la especulación y de las riquezas inmediatas se pensara en el futuro y ese espíritu, ese mismo espíritu, hay que ponerlo en valor más de 20 años después. Alguien tiene que hacer la propuesta, es lo de menos. Lo fundamental es que los ciudadanos y la población de Lanzarote ha tenido la posibilidad de incorporar una vez más y hacer un homenaje a la figura de César, para nosotros es una absoluta alegría el poder compartir con muchísimas personas que han venido hoy aquí a compartir con nosotros estos momentos. Sin lugar a dudas, yo creo que todo Lanzarote estará permanentemente en duda con Lanzarote. Yo creo que cualquier persona bien nacida sabe que en este momento estamos ante la figura más universal y repetible que jamás ha dado Lanzarote y desde luego pasarán otros 500 años para que Lanzarote pueda tener una persona de tan alto nivel y sobre todo un visionario y un defensor a ultranza de su medio como fue César. El reconocimiento que el Ayuntamiento Daría ha hecho hoy con la memoria de César es un reconocimiento realmente emotivo porque 20 años después recordarle para la Fundación, para nosotros, ha sido un acto que realmente lo hemos tomado con mucho interés. Estoy completamente seguro que César, si hubiese estado aquí hoy, estaría muy contento y muy feliz porque él se sentía encantado estando viviendo aquí en Aria. Y ahora quiero que reciba una copa de champán como un fin de hoy. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.